Uno de los atletas nacionales que nos representará en los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012 es Mario Bazán, quien actualmente se viene preparando a diario en el Estadio Mariano Melgar bajo la dirección del entrenador Julio Pérez. Nuestro atleta realizará este mes una gira por diferentes países de Sudamérica donde competirá para seguir mejorando su marca. Bueno, venimos primero ayer de la ciudad de Lima de hacer los trámites correspondientes de la visa para las competencias que se vienen en Estados Unidos y en Europa. Ahorita tenemos competencias preparatorias aquí dentro de Sudamérica, tenemos en Uruguay, después tenemos en Estados Unidos, después en Guadalupe y después estamos retornando a la ciudad de Arequipa. El ánimo para lograr buenas posiciones en Londres no es ajeno al atleta nacional quien espera lograr nuevas marcas para el Perú y Sudamérica. Yo creo que podemos hacer menos del 828 y por ahí un récord nacional del 3.000 constáculo que sería entrar entre los ocho mejores de todos los tiempos en Sudamérica porque ahorita estoy séptimo, corriendo 8.25 me ubico como cuarto o quinto. El atleta nacional mencionó sentirse motivado ya que participar en las Olimpiadas es un sueño cumplido para él. Obvio, ese es un sueño porque empecé en el 2004, estuve cerca de estar en Beijing con cuatro años de entrenamiento, yo aparecí en el 2004 pero asentí rápido y hubiera estado ya presente en Beijing pero no se vio, fue muy escaso en la marca, 17 segundos más, 17 milésimas fue lo que no me llevó a Beijing, pero seguimos trabajando hasta ahora que ya pasaron otra vez cuatro años más para Londres y estamos presentes. Cabe recordar que la especialidad de nuestro compatriota es la prueba de medio fondo, sobre todo las de 3.000 metros con obstáculos. Actualmente, a comparación de otras ocasiones, Mario Bazán cuenta con el apoyo tanto del IPD como de la empresa privada.